¡Hola! Mi nombre es Araíl y el día de hoy vamos a preparar Sancho y Bo. Para esta receta necesitaremos media zanahoria picada en cubos pequeños, por lo que comenzamos por lavar una zanahoria y pelarla. Luego hacemos lo mismo con un pepino más o menos de tamaño grande. Lo cortamos en cubos pequeños y descartamos las semillas. A continuación picaremos finamente un diente de ajo. Rallaremos también un trozo de jengibre del tamaño de un pulgar o puedes picarlo finamente al igual que hiciste con el ajo. Reservamos tanto el ajo como el jengibre juntos en un bowl ya que los utilizaremos más adelante. Picamos también un puño de cilantro lo más fino que podamos. Para la salsa agregamos de una a tres cucharadas de salsa de soya dependiendo de la intensidad que le quieras dar al plato. Dos cucharaditas de salsa de soya dependiendo de la salsa de soya dependiendo de la salsa de soya. La salsa de soya es opcional pero te recomiendo mucho que la consigas porque te sirve para muchísimos platillos. También agregamos el jugo de un limón, un cuarto de cucharadita ya sea de miel, de jarabe de agave o algún endulzante sin calorías. Chile en copos o en polvo si es que te gusta mezclamos y ya estamos listos para comenzar. En una sartén a fuego medio pondremos un poco de aceite, el ajo y el jengibre y pasado un minuto agregaremos la carne. Sazonamos con un poco de sal y pimienta negra. Y removemos y removemos para evitar que se nos vuelva un bloque enorme de carne. Ahora, una vez que la carne está casi totalmente cocida, vamos a agregar la zanahoria, los brotes de soya y el pepino. Revolvemos y agregamos también la salsa. Y dejamos de 3 a 5 minutos a fuego medio. ¡Listo! Agregamos el cilantro y retiramos del fuego. Este plato se sirve por lo general sobre hojas de lechuga, por lo que lo vamos a servir así. Y yo lo he acompañado con noodles vermicelli, que son básicamente como unos espaguetis hechos a base de harina de arroz. Súper sencillos de preparar, solamente los ponemos en agua hirviendo durante 5 minutos y listo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos pronto. ¡No!